Me metí a Instagram ayer y tenía más DMs, güey. No solo tenía DMs. Guau, güey. ¿Qué cuenta te la activa, eh? Tenía DMs rogándome, güey, por ver William, güey. No creo, güey. No, quería preguntarles algo. Un debate, güey. Corto, conciso, güey. Todos estamos de acuerdo. ¿Qué opinan? ¿Ustedes creen que las escritas, güey, existen en FMS? Ay, no mames, sí, güey. Yo creo que es más fácil contar quién no se las escribe en FMS que contar quién sí. Ok. Mira, dime uno de cada liga que crees que no se las escribe, güey. Y todos haremos este ejercicio. Creo que el B-Hide en Perú. Ok. ¿Tú crees que sí? Mira, yo no creo que se las escriba todas. No, a mí se me hace muy freestyle, eh. Es que es muy freestyle y ha visto las cosas que le ha funcionado y que la gente ha dicho, güey, güey, B-Hide. Yo lo vi, J-Hide. Y luego, o sea, como que replica esa fórmula de, güey, tengo que sonar espontáneo. O sea, yo puedo pensar, quiero pensar que no es así, pero sí le he visto algunas cosas de, güey, esto lo pensó y dijo, ah, güey, pensé algo muy simple y funciona porque piensan que es freestyle. No, yo siento que la cagó machín, ¿eh? Bien hecho, Dami. No, no, tú sí, güey. Siempre ganando amigos en directo tú, güey. ¿Quién más, güey? ¿Quién más crees así de mierda, güey? Bueno, yo creo que en Argentina la mayoría, no sé, la mayoría son freestyle, lo neta. Ok. El Tata yo podría jurar que es freestyle. El Tata me parece la persona más freestyle en el circuito actual, sin pedo. A mí también. Yo le iba a decir que me mandaste a la verga. ¿Al Tata? Ah, bueno, pues sí, güey. No, 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 pues ya. Ah, bueno. Deja de eso. ¿En España? En España el sasco. Ahorita. ¿En México? En un buen día. Esta temporada. ¿En México? En México. Yo creo que el Potencia era el más freestyler de los que teníamos, ¿eh? El Potencia era el más freestyler. Y el Jack. Viendo el Joker, Johnny, yo creo que... No, yo creo que... Tengo mis momentos, la verdad. De no preparar un... Tengo esos momentos. O sea, pero... El Joker se dejó caer contigo, ¿no? Sí, güey, machín, ¿eh? Y todavía le dijo el Tesla una vez y... Ah, pues sí, güey. Ya son las últimas jornadas, pendejo. No, güey. Te dijo Johnny, pero estaba listo. Te cuento esa anécdota, güey. Tú dejas. No, pero creo que es algo que siento que es muy necesario. Y yo se lo llegué a decir a Tesla. De que hubo... ¿De preparárselas? No creo. Hubo batallas en las que yo me iba totalmente en blanco. O sea, como de sin saber qué pedo. Y me iba mal, güey. O sea, y me dejaban quedarnos minutados encima. Y pues me lastimaba, güey. Y a veces que eran dos réplicas y tres el otro, güey. Decía, verga, si me hubiera preparado mi minuto hubiera ganado, güey. Entonces, a raíz de eso me las empecé a preparar, güey. No, a raíz de eso como que... O sea, te tenías más estrategia. Nunca... Ya nunca llegó en blanco a una batalla de FMS al menos. No. O sea, en blanco, así, en blanco, te mamaste, ¿sabes? Me niego a seguir. O sea, como que... Es como... Es como... Pero creo que más que preparar, es como tratar de preparar como una estrategia de alguna forma. O le quiero pegar a este güey por aquí, o por acá, o por acá, o por acá, ¿sabes? Es que es muy incómodo, güey. O sea, es como dices, güey. O sea, yo también he visto batallas donde... Desde mi perspectiva... Está parejo y pierdo control minutazo. Y en mi mente es como... No mames, si yo... Me hubiera puesto más madafaka, güey. Más... Me la pelas, güey. ¿Sabes? O sea, porque escribo y pierdo, güey. Tengo que escribir más, güey. Y tú, Gonzo, ¿qué opinas, güey, de esto, güey? Pues yo creo que es un secreto a voces, lo de las escritas en FMS. ¿Y en el ascenso creen que también hay escritas? ¡Ahí va, vamos! ¡Ahí va, vamos! ¿Eh? El Londres es puro freestyle, ¿eh? A mí me tocó josear todas las BDM's y... Todas dijeron lo mismo. Vi como dos morros que sí repitieron rimas que yo había... Que le doy la verdad. Así que... ¡Aquí está, aquí están, güey! Es que es el pedo. Creo que el ascenso es diferente. Yo creo que en el ascenso se repiten rimas, pero es difícil preparártelas. Porque no sabes contra quién vas, güey. No sabes contra quién vas. Los pendejos de la torre nacionales, güey. La Copa Federación es igual que la... ¿Quién será de un fin de semana a otro? Siempre son los mismos. Estúpidos, güey. ¿Qué lo están buscando? La pinche Copa Federación es una mamá que la BDM, güey. Este... No, pero... Mira, del top 10 yo creo que el más free sin pedos es el Majestic. Sí, sí, sí. En el Majestic yo confío. Igual. Tengo yo el estilo que seguro es tío. Sí, ¿por qué estás seguro? Yo creo que a veces es un poco de más, güey. Sí. Yo he pensé que... Le falta pensarlo. ¿Quién es muy freestyle en Perú o el Skill? ¿Quién es muy freestyle en Perú? Yo al Skill le creo mucho todo su freestyle. Damián, ¿tú qué opinas, güey? Damián, no me van a favor. A mí el Benz también se me hace muy freestyle, ¿eh? ¿El Benz? Sí, sí, sí. Sobre todo por su modo de ver las cosas. ¿Tú has platicado con él? Yo creo que... No, pero no, sí. O sea, yo creo que de repente tiene una pensada... ¿Cómo? Pero que es una mamada, güey. ¿Sabes? O sea, como que él dice, voy a decir eso y va a ser bien verga, güey. Pero muy poco, güey. Desde mi perspectiva, güey. Por ahí pusieron que el Stuart y yo también creo que el Stuart... No mames, el Stuart sin pedo, güey. Es 100% freestyle. Sin pedo yo creo que el Stuart es fácil, güey. ¿Qué, güey? ¿Es en serio? ¿De qué? No, el Tesla todavía no está haciendo nada. ¿Qué está diciendo, güey? ¿Qué, güey? La verga este va a toque, güey. O sea, la verdad. Vienes quizofrénico, güey. Y los líderes, güey. Vamos, o sea, los líderes de cada liga, güey. Ajá. ¿Creen que todos hagan así freestyle 100%? Nada. El MAU sí. Creo que el que más... Es el Nitro, ¿no? El papo, yo diría, güey. Ahorita, en esta temporada. Más que el MAU. Esta temporada... ¿Esta temporada le has visto algo a MAU sospechoso? ¿Y qué? ¿Y contra quién? Gracias, también. No, no, no. O sea, no, ni siquiera lo veo mal. O sea, se las prepara. Yo creo que todos se las preparan. O sea, MAU también. Sí, siento que el FB es México. No hay uno que no se las prepare. No, no. O sea, creo que el MAU... Oye, si hicieron el MAU, son los más cerdos, ¿eh? Esta es la verga, güey. Pero siento que nos hicieron así, güey. No, creo que... O sea, es que sí, güey. No, yo creo que había como dos personas... Que contaminaron al resto, güey. No. Que es como de... Ah, sí, por favor. ¿Quién es, güey? Ah, ya te digo. ¿Quién es, güey? Di nombre, di nombre. Ah, sí, puto. A ver, en la siguiente te va a meter el pito con... A ver, ¿quién es su... Oh, chingase tu madre. Ya sé quién es, güey. Claro, güey. No mames. Yo ubico uno. ¿Quién es el otro? No, ya me emputa porque no lo necesitan, güey. Garza y Schipra. No, sí, ya... Chapupote fue freestyle. Y ya, güey. Es todo. ¿Tú crees que Shakira se las escribió contra Piqué? Yo vi que no la escribió ella la rol. O sea, que fue mitad de mitad, güey. Eso no le quita un poco de... De mérito, sí, güey. No, porque ella le dijo que escribieron al otro, güey. Ya nadie escribe eso, mamada. ¿Cómo? Yo estoy plomo. Garza. Yo vi... Un documental de ese vizarrap. ¿Hay un documental de ese vizarrap? No, güey, claro que no. Entonces, ¿por qué dijiste? No entiendo, güey. ¿Para qué dice mamadas, güey? No, o sea, vi que... Un vato que se dedica a eso, a escribir ropa... Alvisa. No, güey. Que para gente chida... Que escribió la canción completa. O sea, que no fue ni Alvisa ni Shakira. Que ahí literalmente... O sea, dijeron el nombre, pero no me acuerdo. No me acuerdo si en Spotify... ¿Dónde salía de que... Escriptores, no sé, Alvisa, Shakira y ese vato. Y que ese vato en un directo comentó de que Piqué estaba casi ahí cuando escribió en toda esa mamada. No. ¿Qué? Eh, pero te habías checado que ese vato aparece en todos los vizarraps, ¿no? No. ¿Piqué? No, pero ese vato es vizarrap, güey. No, el que aparece en todos los visas es el visa, menos en el de... Menos en el de Nati. En el de Nati no aparece visa como compositor. Qué raro, con la mejor letra de todos los vizarraps, güey. Pero yo te tengo un datazo. ¡Vueles mejor, pendejo! No mames, hay un bebé, güey. ¿Mejor en leche? ¿La de Kea? Dime que me amas. ¿Qué? No puedo creer toda la mierda que... Qué rápido se le dio el Pablo Blondra, ¿eh? Exacto. Es que la del Pablo estuvo verga porque mamamos a Pablo, güey. Yo siento que la... ¿Para ti fue la mejor, no? Pa' mí todas son las mejores. Quiero interacciones. Yo siento que la del Pablo era la misma que tenían desde hace un verga, güey. No le cambiaron nada, güey. No, porque le tira a los otros que lo congelaron. No, güey, nunca. O sea, lo menciona todo. Sí, dice fuck Obi on the drums. No. Dice perdón que te sal Obi on the drums. Hoy vi un TikTok... Que te odio Obi. Hoy vi un TikTok que me dio chinga de risa. De... Está como una ñora que va cantando la rola esa de... De... De Shakira. De Shakira. Y lo dice... Yo solo hago música, perdón que te sal... ¡Carlos! Y lo por eso, no sé, güey. En el coro de... En lugar de... Claramente... ¿No? ¿Cómo dice? Sí, claramente. No está... No, tiene nombre de persona buena. Tiene nombre de persona buena. Ah, pero la mamá me decía como de... No, es como Carla. No, es como así. Decía... Tiene nombre de persona buena. Samantha mente. No es como suena. Me dio un chingo de risa, güey. Qué grande, güey. ¿Qué dice la banda antes de... Dice... Bueno... ¿Qué, güey? Mira... Ah, espera, no. Yo iba a decir un tatatatatazo, güey. El dato del año, güey. A ver, por favor, güey. La sesión de Tiago no la escribió a él. O sea... Y se me hace muy machista de su parte, güey. ¡Qué cabrón! Que se pongan a hablar de... 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 Si escribieron sesiones o no. A partir de que fue una mujer a la que se la escribieron. Todo el tiempo pudo ser eso. ¿Cómo? No, pero es que yo creo que... Es más por el estilo. O sea, porque la neta... Las sesiones aquí nunca habían sido así. Sí, güey. Jamás. ¿Cómo? ¿Como beef? Ajá. Ah, tiene un vergo de cola de beef, ¿no? No, no son beef. Habla de antiguas relaciones. Ah, sí. Y habla... O sea, es súper poésica, güey. ¿Cuál es la diferencia entre un beef y un... Y hablar de un ex? Que las otras no los está mandando a la verga. Ajá. Ah, sí, aquí dice nombre y apellido, güey. Sí, güey. ¿Sabes qué? Yo siento que el... Se me hizo muy freestyle el flow de... Del final. No, no, no. El de donde dice... De salpique. No. No, toda la parte rica, güey. No, no, no. Donde dice... Hace rato... No, no, no. Es el patrón en el que termina con lo de salpique. Sí, donde dice... Mástique, traga, traga, mástique. Mira que vengo con el sabique. Un saludo para mi compa, el Quique. Y luego... Es como freestyler que va a soltar un punch bien ingenioso. Que está soltando una variación de flow. Y a partir de que va a soltar el punch pensado, cambia la variación de flow. Y ahora se detuvo, güey. Es como el... Mira que tengo demasiado estilo que yo tengo y lo que estoy en la casa, que soy la menada. Shakira, una foto. Y ahí me di cuenta que no la había escrito a ella. O sea, bueno, al menos a mí. Yo dije... Güey, no mames. ¿Por qué Shakira va a hacer eso, güey? Ya. Pues sí. Siento que ella sería más como el Bennett, así dejándose... Exacto. Se deja ir. Guaca, guaca. ¿Cómo que no escribió? No me digas eso, mi amor. ¿Cómo que no? No me digas... No, pues quién sabe. Igual, pues ya ves, ¿no? Damaulipas. ¿Y qué harían, güey? Ajá. Yo nunca, nunca. Yo nunca, nunca he jugado... No. 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 No.